Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Lucero Guerrero, este es el corte informativo de Citelevisión con las noticias de Querétaro más sobresalientes. Hasta el momento. Al mediodía de este jueves, un sujeto asaltó la sucursal de Banamex, que se ubica sobre Avenida Universidad. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Héctor Benítez López, detalló que una reunión entre autoridades de los diferentes niveles de gobierno el día 27 en la Ciudad de México se determinarán montos económicos y acciones a realizar ante los acontecimientos de inseguridad que se han presentado en la zona de Santa María Magdalena. En tanto, dijo, se mantiene vigilancia permanente. A los ciudadanos de esta zona les hizo un llamado a que participen con la autoridad y denuncien. Aún hay pendientes en el sistema penitenciario de Querétaro, así lo aseguró el subsecretario de Gobierno, Alfonso Jiménez Campos, quien dijo que ha sido satisfactorio cómo han ido mejorando en la evaluación que les realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, destruyó una tonelada 523 kilos de videogramas y fonogramas asegurados en operativos realizados en Cadereyta de Montes. El municipio de Corregidora será sede de la reunión de expertos de ONU Habitat para generar políticas públicas en materia de ciudades de paz. Dicho evento se realizará del 23 al 25 de febrero y se espera la presencia de más de 40 personas de Europa, Asia, Sudamérica y África. Asimismo, por parte de dicha organización, el próximo 31 de marzo el presidente municipal, Luis Antonio Zapata Guerrero, estará viajando a Bogotá para presentar el programa de participación ciudadana que impulsa este ayuntamiento. Integrantes de Antorcha Campesina mantienen plantón frente a Palacio de Gobierno, en demanda de servicios en 24 colonias de la Comunidad de La Negreta, municipio de Corregidora, así como por la carencia de títulos de propiedad de más de mil familias en esta misma zona del estado. Esto lo informó el dirigente antorchista de Santa Rosa Jauregui, Abraham Valencia Hernández. Inaugura el presidente municipal, Roberto Loyola Vera, la casona del adulto mayor en la delegación Felipe Carrillo Puerto, en la que se invirtieron 5 millones 43 mil pesos, beneficiando así a más de 2 mil 500 habitantes. Con los trabajos de mantenimiento que se han llevado por parte del personal de la Comisión Estatal de Caminos, a través del programa Caminos con Vida, se reporta que se ha superado la cantidad de 95 mil árboles de jacaranda plantados, los cuales se encuentran vivos y en desarrollo ubicados en el estado de Querétaro. Este jueves el PRI llevó a cabo el registro de los aspirantes a la diputación por el cuarto distrito federal, al cual únicamente asistió la ex coordinadora de soluciones, Isabel Llamas Macías. Cabe recordar que para el segundo distrito federal, que es el faltante, será en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, por lo cual no se llevó a cabo ningún registro. Miembros de la Asociación Nacional de Fiscalistas tendrán pérdidas del 20% en las ganancias por sus servicios, debido a que han tenido que comprar software y han contratado más personal por la aplicación de la contabilidad electrónica. Sin embargo, los precios de servicios siguen siendo los mismos. Esto lo señala Manuel Ríos Zúñiga, presidente de esa asociación. Eso es todo en la información local. En el ámbito nacional e internacional, le recuerdo la sección del periódico Excelsior, la cual destaca como nota principal o de ocho columnas la detención de una banda de secuestradores. Cae banda de plagiarios en Arcelia Guerrero, tenían en cueva 23 secuestrados. Entre las víctimas rescatadas por fuerzas federales, hay siete mujeres menores de edad. Algunas tenían 40 días en ese lugar. El detalle de esta información y mucho más en esta sección del periódico Excelsior, que la encuentra todos los días en el interior del periódico AM de Querétaro. Hasta aquí la información, me despido. Le invito a que nos siga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto que esté muy al pendiente del próximo corte informativo. Cuídese mucho y hasta la próxima. ¡Gracias!